Buenos días y bienvenidos a todos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que es necesario abordar. Se trata de cómo responder a las objeciones judías sobre Jesús como el Mesías. Así que creo que es necesario afrontar este tema y aunque este vídeo es un pequeño estudio o introducción y seguramente en otro momento hagamos un estudio más profundo, también depende de la demanda y de los comentarios a lo mejor también, creo que va a ser muy útil para todos nosotros. Así que vamos a poder tener una defensa fuerte bíblicamente ante ciertas preguntas sobre todo de la parte judía de cómo Jesús sí que es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Primeramente, por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver el testimonio que vemos en el Nuevo Testamento de cómo Jesús era el Mesías. Es algo declarado en muchas ocasiones. De hecho, Jesús mismo, cuando se aparece a los discípulos, también se lo vuelve a decir, como en otras ocasiones también, por ejemplo, cuando el mismo Pedro lo declara, cuando dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, 16. Y recordemos que esta palabra, el Cristo, es la palabra que es el Mesías, significa el Mesías, ¿no? También esto lo vemos en Lucas 24, 44 al 48, donde vemos cómo se dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que vemos cómo la palabra dice claramente que Jesús es el Mesías, los discípulos lo dicen en muchísimas ocasiones, Pablo lo repite también en muchísimas ocasiones, y Jesús mismo también lo hace. Ahora bien, una de las preguntas que nos harán los escépticos es por qué razón, si Jesús es el Mesías, no han ocurrido las profecías atribuidas al Mesías. Las preguntas podrían ser, por ejemplo, si el Mesías ha venido, ¿por qué no hay paz en la tierra? Como es profetizado en Isaías 2. Y otra pregunta podría ser, si Jesús es el Mesías, ¿por qué el pueblo judío le persiguió y mató a Jesús? Cuando tendrían que haberle recibido de una forma como la del Mesías, ¿vale? Así que una de las primeras cosas importantes que tenemos que entender es que el ministerio del Mesías estaba comprendido por un ministerio que iba a tener dos fases o dos misiones. Estas dos fases son claras en las profecías bíblicas, sin embargo, algunos las ignoran para no tener que lidiar con ellas. No obstante, vemos que existen estas dos fases y estas dos fases se tratan de la siguiente. Tenemos una primera fase que fue hacer la obra sacerdotal y sufrir y morir por nosotros y por nuestros pecados. Esa es la primera fase o la primera misión del Mesías. Y la segunda era para establecer el reino en la tierra, eliminar el sufrimiento, la muerte, etcétera. Es por esta razón que tenemos profecías, por ejemplo, por el mismo profeta Isaías, donde vemos cómo se nos presenta a este Mesías triunfador en, por ejemplo, Isaías 11, junto con el Mesías que iba a sufrir y llevar nuestras iniquidades en Isaías 53. Las dos profecías son del Señor, las dos profecías son certeras y no se excluyen. Una de ellas representa una fase del Mesías, la fase o la misión sufridora del Mesías, que al mismo tiempo es vencedora, evidentemente, y la otra profecía representa la segunda fase o la segunda misión del Mesías cuando va a venir de esta manera victoriosa. Uno de los eventos que afianza esta doble misión o fase del Mesías la vemos reflejada en la palabra de Dios en muchísimas ocasiones. Un ejemplo de esto lo vemos en las palabras del Señor y de su promesa hecha a su pueblo antes de que el segundo templo fuera terminado. Esto es muy importante. Recordemos que en el primer templo la presencia de Dios estaba en el templo donde él pondría su nombre para siempre. Esto lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 8, 10 al 11, donde dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y luego también vemos esto en Primera de Reyes 9, 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Sin embargo, cuando se dedicó el segundo templo no se nombra que la presencia del Señor llenó el templo de la misma manera que en el primero. De hecho, había elementos básicos e importantes del primer templo que no se nombran en el segundo, como por ejemplo el Arca del Pacto, el Fuego Sagrado, el Aceite Sagrado o también el Urim y Tumim. A pesar de esto, las palabras del profeta Ageo, y esto es muy importante, dicen que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la gloria del primero. Esto es muy interesante. Vemos como en el primer templo el Señor establece su nombre en la casa del Señor, pero también es muy interesante lo que significa esto. Hay muchos estudios modernos al respecto que son muy interesantes y también su gloria llenó el templo. Pero vamos a ver ahora cómo en Ageo 2, 6 al 9, que está profetizando sobre el segundo templo, dice lo siguiente, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que vemos cómo está hablando de la gloria del segundo templo, que va a ser más grande, y esta visitación del Señor a esta casa suya. Importantísimo. Así que vemos cómo la gloria del Señor entró en el primer templo, San Núbeno, y su nombre fue establecido. Pero ahora vemos cómo el segundo templo iba a haber una visitación, y también la gloria iba a ser mayor que la primera. Así que vemos cómo en Ageo 2, 6 al 9, habla de esta gloria, que va a ser mayor que la primera, y luego también vemos cómo el Señor iba a venir. Bueno, pues en Malaquías 3, 1, dice algo también muy parecido cuando dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos cómo sigue hablando del segundo templo, y vemos cómo este segundo templo, la profecía anterior, habla de la gloria sería mayor que la primera, del primer templo, y cómo en este segundo templo, aquí va a haber una gloria mayor, hemos visto cómo faltaban cosas importantes, ¿no? Como el arca del pacto, el fuego sagrado, el aceite, el olim y tumen, etcétera. Así que vemos cómo hay cosas que no son tan, entre comillas, gloriosas, ¿no? Como hemos visto o sabían en el primer templo. Así que vemos cómo el segundo templo carecía de ese tipo de cosas, pero vemos cómo hay una promesa clarísima de que esta gloria del segundo templo iba a ser mayor por la razón de que el Señor iba a visitar su templo, y además de una manera súbita. Aquí vemos cómo se habla de una visitación, no de la nube de la gloria del Señor, sino del Señor mismo visitando el templo. Estamos viendo unas indicaciones específicas de una profecía que tenía que cumplirse en la época del segundo templo y solamente en la época del segundo templo. Pero aún hay más. Por ejemplo, en Daniel vemos cómo se habla de la obra redentora realizada durante la época del segundo templo y antes de ser este destruido, ¿vale? Esto lo vemos en Daniel 9, 24 al 27, donde dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevericación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y extiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las amobinaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Así que seguimos viendo cosas muy interesantes que se profetizan acerca del Mesías y acerca también de esta misión que tenía para redención, para justificación también de alguna manera, en estas palabras que luego también la vemos reflejados en la persona de Jesús. Así que lo que vemos son unas claras profecías que tenían que cumplirse en la época del segundo templo. Como hemos mencionado anteriormente, este templo se destruyó en el 70 después de Cristo. Por lo tanto, la profecía de la gloria mayor que en el primero y de esta visita del Señor de una manera repentina al segundo templo tuvo que cumplirse sola y únicamente durante la etapa en la que el segundo templo estaba vigente. Y estas profecías las vemos cumplidas totalmente en la persona de Jesús. Ante las palabras de Ageo, en Ageo 2, 6 al 9 que hemos visto antes, vemos cómo en la persona de Jesús se ve cómo él trajo la gloria del Padre con él. En Juan 17, 5 dice, ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También esto lo vemos en Juan 17, 24 cuando dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ante las palabras de Malaquías vemos cómo también Jesús cumple esta palabra cuando él viene súbitamente también al templo en Lucas 2, 46 al 47, cuando dice, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y ahora también ante las palabras de Daniel, en Daniel 9, 24 al 27, vemos cómo Jesús murió por los pecados de toda la humanidad antes también de que el segundo templo fuera destruido. Esto lo vemos por ejemplo en 1 Juan 2, 2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Habría muchísimos más versículos que podríamos poner aquí pero esto es un ejemplo para que veamos cómo Jesús también cumple esta primera fase o misión del Mesías de llegar al templo, traer la gloria de Dios y también venir a morir por los pecados de la humanidad. Esta misión de expiación del pecado, etcétera, y vimos cómo también iba a morir, ¿no? Y también que voy a remarcar que es interesante que según algunas tradiciones judías se afirmaba que el Mesías debería de haber venido hace muchas generaciones según la cronología propia judía, ¿no? Y se estimaba que tenía que haber venido pues más o menos entre el primer o el segundo siglo. Así que lo que podemos ver con total claridad es que la persona de Jesús claramente cumple con estas profecías bíblicas que deberían ocurrir antes de que el segundo templo fuera destruido. Algo que ningún judío que no sea mesiánico pues no pueden explicar evidentemente. Es por esto por lo que vemos cómo existe esta doble fase en el ministerio del Mesías que muchas personas pasan por alto. Se tratan de dos profecías certeras como por ejemplo hemos visto las de Isaías, ¿no? Que no se contradicen porque hablan de dos cosas que ocurrirán en diferentes etapas. Esto es importante porque el ministerio profético también tiene este tipo de cosas en otras situaciones que vemos, ¿no? Y en el ministerio de Jesús se ve muy claramente como hay profecías que tienen doble significado porque unas ocurrirán en un momento y otras en otro momento, pero las dos son certeras, ¿no? Así que vemos cómo existe esta etapa sufridora del Mesías que al mismo tiempo espiritualmente es conquistadora y victoria es evidentemente que debería de ocurrir antes de la destrucción del segundo templo donde sufriría por nuestras iniquidades, donde traería la gloria al templo y visitaría al templo súbitamente en persona, la persona, la encarnación del Hijo de Dios en la tierra, ¿verdad? Y luego vemos la segunda etapa, la segunda misión que sería en la avenida del Mesías que llegaría a triunfar y establecer pues ese reino en la tierra, ¿no? Así que con esto vamos los versículos clave de la primera defensa sobre cómo Jesús es el Mesías, ¿no? Lo vemos a Geo 2, 6 al 9, Malaquías 3, 1 y Daniel 9, 24 al 27. Son profecías o palabras proféticas acerca del Mesías que podemos grabar en nuestra mente, pedirle al Señor que nos ayude para poder demostrar cómo estas profecías, por ejemplo, son cumplidas en Jesús e importantes son profecías que deberían de cumplirse antes de que el segundo templo fuese destruido y Jesús evidentemente las cumplió cuando él vino a la tierra, ¿vale? Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo más, ¿no? Es el ejemplo de si el Mesías vino en las nubes o en un pollino de asna. Esto es otro ejemplo de cómo las profecías mesiánicas tenían doble aplicación, lo que venimos diciendo de estas dos etapas que existen. En este caso, por ejemplo, el Antiguo Testamento relata dos tipos de venidas del Mesías, una que va a ser más humilde y una que va a ser más triunfadora. Como hemos dicho hasta ahora, no existe contradicción, son dos profecías que están enfocadas a dos tipos de misiones o etapas del Mesías. Por ejemplo, en Zacarías 9, 9 dice lo siguiente, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que vemos cómo existe esta manera de llegar de una manera humilde, ¿no? Cabalgando en un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero, por ejemplo, vemos cómo en Daniel 7, 13 habla de cómo el Mesías vendrá de una manera más victoriosa, ¿no? Con las nubes del cielo. Dice Daniel 7, 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el nacido de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que aquí estamos ante otro caso donde vemos esta profecía doble, ¿no? Son dos profecías auténticas, pero no se puede explicar una venida triunfante y humilde al mismo tiempo. Como tampoco se puede explicar al mismo tiempo una venida del Mesías victorioso y sufridor, el Mesías rechazado o el Mesías aceptado por su gente. Sin embargo, se tratan de dos profecías auténticas del Señor, de siervos del Señor, de profetas del Señor, pero estaban enfocadas a dos misiones del Mesías diferentes que iban a ser cumplidas en dos etapas del Mesías. Así que este tipo de diferentes profecías que hablan de un Mesías triunfador en su venida y de un Mesías humilde en su venida se pueden explicar muy fácilmente con la doble fase o misión del Mesías. La profecía de Zacarías que acabamos de ver, que representa esta fase del Mesías humilde, esta primera fase, ¿no? Se ve cumplida en Juan 12, 14 al 15, donde dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, e aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así que vemos otra vez otra profecía mesiánica cumplida en la persona de Jesús, en este caso en la entrada triunfal. Así que versículos clave sobre cómo Jesús viene sobre un pollino y se cumple las palabras de Zacarías en Zacarías 9, 9. Esto lo vemos que se cumple en Juan 12, 14 al 15. Ahora también vamos a ver otra, ¿no? Otra profecía como la profecía que habla de que Jesús nació en Belén. La profecía original la vemos en Mequías 5, 2, donde dice, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, pues esta palabra se cumple con el nacimiento de Jesús y lo vemos en Mateo 2, 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así que versículos clave de la profecía del Mesías naciendo en Belén, en Mequías 5, 2, cumplida en Mateo 2, 1, otra vez en la persona de Jesús. Ahora vamos a ver otra, el Mesías nacido de una virgen. Isaías predice el nacimiento del Mesías de un nacimiento virginal en Isaías 7, 14, donde dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bueno, pues esta profecía la vemos cumplida en Mateo 1, 18 al 25, donde dice lo siguiente, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, la profecía de Isaías 7, 14. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que, versículos clave para el nacimiento de Jesús de una manera virginal, profetizado en Isaías 7, 14 y cumplido en Mateo 1, 18 al 25. Y bueno, ya para finalizar, otra objeción que existe es las objeciones que existen en contra de la Trinidad, ¿vale? Esto es muy típico de los judíos, ¿no? En este caso, también de otras denominaciones y de otras creencias por ahí, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque para ellos, los que van en contra de la Trinidad, por ejemplo, el Nuevo Testamento presenta algo diferente de lo que expresa el Shema Israel en el Antiguo Testamento, que lo vemos en Deuteronomio 6, 4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, esta idea está basada en una mala comprensión de lo que implica la Trinidad en el mundo cristiano. De hecho, en el Nuevo Testamento, el Shema Israel es expresado por los escritores bíblicos en varias ocasiones. Por ejemplo, Gálatas 3, 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En Efesos 4, 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto nos lleva a ver cómo la palabra de la unidad de Dios que vemos en Deuteronomio 6, 4, esta palabra 1. Se trata de la palabra Ejad en hebreo, como podéis ver en la pantalla. Ejad puede significar también unidad de algo que está compuesto por personas, implicando por lo tanto una mayor complejidad en la palabra y cómo se podría mantener la unidad de Dios del Shema y aún así expresar complejidad como la Trinidad está compuesta por personas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, en Génesis 2, 24, vemos cómo la unidad entre el hombre y la mujer se expresa de la misma manera. En Génesis 2, 24 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra una es la misma que hemos visto anteriormente en el Semá sobre el Señor. Esa es la palabra Ejad, ¿vale? En este caso se puede decir que el hombre y la mujer son uno, pero se tratan de dos personas diferentes, ¿vale? Esto es muy importante. También vemos algo parecido en el uso de esta palabra con los sueños que tuvo Faraón sobre las espigas y las vacas en Génesis 41. José le dice a Faraón que el sueño, aunque fueran diferentes, es el mismo. No porque fueran iguales en sí, puesto que estaban expresados de maneras diferentes, sino porque el significado es el mismo. En otras palabras, son diferentes, pero existe unidad en las dos revelaciones. Esto lo vemos en Génesis 41, 25, cuando dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Lo mismo que anteriormente. Esta palabra uno es la palabra Ejad, la misma que vemos en la unidad de Dios. De la misma manera se puede demostrar por la Biblia y en hebreo también cómo se nos presenta a Dios habitando la eternidad en todo momento y al mismo tiempo presentado en un lugar específico. También se nos presenta como Dios llena la eternidad y al mismo tiempo que está caminando en persona. Todo este tipo de cosas, y más que hay, nos habla de la complejidad de la unidad de Dios. Es importante remarcar que las quejas de los judíos no se tratan de algo que sea algo que compartieran todos los judíos de la época de Jesús y anteriores a Jesús también. Esta objeción es más moderna de lo que la gente piensa. Alan Segal, por ejemplo, en su libro Los dos poderes en el cielo, explica cómo la creencia de dos poderes en el cielo era algo que no era considerado una herejía hasta el segundo siglo después de Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? Que fue solo después de la llegada de Jesús que aquellos que lo rechazaron iban en contra de esta opinión judía de los dos poderes en el cielo. Esta posición de los dos poderes en el cielo, para los que nunca la hayáis escuchado, pues básicamente exponía la complejidad de Dios que siendo uno también era manifestado de dos maneras diferentes, como dos personas diferentes, como un anciano en ciertos lugares y como una persona fuerte dispuesta a la batalla en otros lugares, como un espíritu en unos lugares y como forma humana en otros lugares. Por lo tanto, esto explica que había una creencia en un Dios revelado en dos personas diferentes que era considerada normal. Es por esto que la llegada del Mesías y este ser Dios encarnado no era algo que fuera para todos los judíos algo fuera de lo normal, puesto que se cumplía lo que los textos del Antiguo Testamento hablaban de la complejidad de la unidad, este ejat que hemos visto, del Señor expuesta en el Shema y también representada en la Biblia. Por lo tanto, como hemos podido apreciar en este pequeño estudio, Jesús cumple claramente con las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Vemos como no solamente se cumplen parte de estas profecías en su persona, sino que también son parte de profecías que exponen y expresan una venida del Mesías que estaba compuesta por dos fases, la sufridora, la humilde, con intenciones redentoras y espiritualmente victoriosas, junto con la segunda venida que iba a ser victoriosa, fuerte y con intenciones de conquista, donde establece su reino en la tierra. Y bueno hermanos, con esto terminamos este pequeño estudio. Espero que haya podido ser de bendición y que tengáis información suficiente, al menos para iniciar una defensa bastante robusta, concisa, sobre cómo Jesús sí que es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión.